Ante estos hechos que han venido ocurriendo en la frontera con Venezuela, la líder reclamante de tierras Carmen Palencia aseguró que los ciudadanos que salieron de Colombia rumbo a Venezuela, según los registros de las organizaciones sociales, incrementaron sustancialmente en el periodo del gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por lo que señala que esta difícil situación de deportación está siendo aprovechada para hacer campaña con miradas a elecciones presidenciales de 2018. Los colombianos que hoy están siendo deportados y desplazados producto del estado de excepción decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela estarían siendo re-victimizados algunos, así lo afirmó la líder reclamante de tierras Carmen Palencia, quien señala que los registros de colombianos desplazados a Venezuela creció notablemente en el periodo de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Las personas que se fueron huyendo del conflicto desde hace ocho años hacia atrás, esas personas se fueron huyendo en el momento en que aquella tragedia humanitaria que estaba viviendo Colombia durante el gobierno de Uribe, no encontraban apoyo ni respaldo en ninguna parte, se fueron huyendo. Según Palencia, esta situación estaría siendo aprovechada por los medios de comunicación privados del país para cimentar la candidatura a presidenciales 2018 de líderes del Centro Democrático. Que el país tenga presente que estos medios privados de Colombia han hecho una campaña amarillista, más para abonar una futura campaña del Centro Democrático, porque eso es lo que se ve, con la presencia del senador Uribe allá en la frontera. Están haciendo una campaña para un trabajo para una futura campaña y por ahí derecho para acabar de desestabilizar un gobierno de un país que nada tenemos por qué meternos en eso. No, el procurador haciendo campaña, como está en todo el país, haciendo campaña, en apartado también estuvo, haciendo campaña y obviamente desprestigiando a los líderes y lideresas de este país. Insiste además que el paramilitarismo fue el gran perpetrador de éxodos al vecino país y que la ley de justicia y paz sigue beneficiando a los jefes paramilitares que expropiaron de las tierras a miles de campesinos. Las tierras, las tierras que despojaron, por ejemplo, el alemán Raúl Hasbún, Don Berna y todos estos grandes paramilitares que hoy están bajo el amparo y la sombrilla de justicia y paz de la ley 975, ninguno ha cumplido con la ley y todos están gozando del beneficio de la ley. Yo no sé por qué la justicia en este país no ha hecho cumplir la ley y le está permitiendo a estos grandes despojadores seguir disfrutando de las tierras y no han restituido una sola tarea. Ratifica que si bien la ley de restitución de tierras ha tratado de reconocer a las víctimas del conflicto armado en el país, hoy los resultados siguen siendo escasos.